buenos días que tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y el día de hoy te traigo los mejores equipos para la halloween cup conformados por leyendo si necesitas que tu cuenta se vaya para rango leyenda pues puedes contactarme acá en mi correo que te dejo con el mismo nombre del canal puedes ahí dejarme un mensajito o si no también en alguna de mis redes sociales te comunicas y automáticamente te respondo a la brevedad posible te comento acerca de el libro que es lo que pasa toxa p un pokemon que la verdad es muy tan que ya a la vez tiene unos ataques pero buenísimos acá en este también puede aparecer challenge que puede ayudarte muchísimo pero de él vamos a estar hablando más adelante teniendo toxa p que ya de por sí se está coronando como uno de los poques que más está sorprendiendo y utilizado en la 1500 en la copa halloween pues no es la excepción durante una semana vas a tener esta copita halloween josé du cuando inicia inicia el día jueves pasado mañana está iniciando esta copita pero desde ya hacerte de estos poques y sobre todo ver si es que tienes estos para darle su segundo ataque si es que tienes uno de unos muy buenos hay bis igual tienes que recomendarle a todos tus amigos este vídeo para que puedan estar preparados acerca de eso y ya sabes que puedes variar uno que otro porque por ahí que pueda tener la posibilidad de hacer algún cambio los buenos hay bis mejor dicho los mejores estoy dejando en la parte superior de cada uno de ellos scrap t va a ser de los poques que puede abundar que puede desarrollarse aún mejor durante todo esta trayectoria del juego intenta creer con ese escaldar casi fulmina todo lo que aparezca detrás cuál es tu save cuál es tu cambio seguro el que tú dices acá es donde la puedo lograr acá es donde la voy a hacer pues va a ser el scrap t y el scrap t iba a ser como ese safe que más necesitas y ya habiendo quitado todos los escudos con el salmuera con ese toxa pues pues dejas el camino libre para que tienta creer puede hacer de las suyas el siguiente equipo que te traigo es a su merrill mawe y ojo el oscuro porque acá los ataques de tipo fuego funcionan a la perfección pero como ya sabes cada momento te van a sacar a su merrill que es el pokémon más utilizado de la 1500 desde hace 800 años y también te pueden sacar al toxa pues que tiene salmuera el hidro bomba acá funciona de maravilla el puño incremento chécate cómo lo ayuda a básicos dejándolo a willy tough casi sin oportunidad que pueda lanzar un ataque lo único bueno es que ya consiguió un ataque más que escarantoña mucho daño para el asumirril y wormana atrás tiene el confusión para que para esos momentos donde te vayan a sacar algún poke que no pueda resolverlo en el caso de algún tipo lucha creo que no encaja perfectamente pero farmea y es el ataque más farmeado de esto a los zumbidos para un pokémon de tipo siniestro es súper eficaz y el cabeza de hierro para los hadas le funciona por eso en el caso de magua y si es que no se hubiese quedado encerrado pues tienes el cabeza de hierro para hacer súper eficaz y encima de eso con bonos estamos con ambos ataques sólo el confusión es para que farmeen muy rápido los movimientos aparte de que wormana es un pokémon demasiado tanquecito que la da pero así de a todas maneras así que tienes que hacerte de los más responsables y los más recomendados en esta ocasión a ver que la continúe sólo con un brio que es lo que puede entrar jose du coméntame por favor porque no estoy tan enterado para poder hacer mi filtro y así de decidirme que poques vaya a utilizar pues en esta ocasión solamente están permitidos durante esta semana que dice la copita halloween pokemon de tipo veneno bicho fantasma siniestro y hadas sólo esos cinco tipos de poques van a entrar ya para la 2500 lo único que varía sería eso el pc porque vienen a ser los mismos equipos esto va a durar dos semanas antes de que inicie la nueva copita tesón que viene los poques lucha psíquico y siniestro que esa va a estar pero muy 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 reñido y se meta muy cerrado y este equipo que te traigo va a continuar con mawail hay detrás pero ahora como como le tenemos a un nido win que tiene puya nociva colmillo veneno y tierra viva porque ese salmuera le hace súper eficaz sólo sacrifica un escudo y detrás tenemos a goldback dos poques que van a estar nerfe y nerfe moleste molesta y engañando si es el tierra viva o puede ser el bola sombra quitándolo del camino sólo le queda el tierra viva le hicieron el cambio eso pero tres verdad está lo mismo que le pasó algo en pocho no es muy eficaz va a soñar con esto ataque a la básico su mejor movimiento que le puede lanzar esa bola sombra pero para no llegar hasta ese movimiento decide utilizar ya de una buena vez el colmillo veneno quitarlo del camino sin escudos quedarse con flotlas y acá lo único que necesita es el bola sombra mucho cuidado que ya tiene hecho el cambio y posiblemente puedan volver a tener esa ventana de cambio súper eficaz no quiso arriesgarse y saca magua y con colmillo ignio el puño incremento ya sabe que con tres puños incremento es el colmillo ignio se va para las nubes clarito te la dejo ahí se va para las nubes por más de que sea un pokémon de tipo agua veneno pues el salmuera es neutral y ya tiene un cara antoña con un pokémon tipo siniestres con un pokémon oscuro no es muy eficaz lanzándole un veneno y listo saca nido win para que le lance el movimiento salmuera porque no va a llegar hasta el onda tóxica súper eficaz y se quedó con uno listo y preparado para que le saquen al flotlas y ganar este combate el siguiente que te traigo tiene a nido win pero en esta ocasión contamos con flotlas y contamos con drapion drapion es spammer el flotlas igual y en nido win para los nerfeos muy rápidos así que no hay pierdes y en el caso tienes un drapio la vas a poder hacer muy rápido porque es un pokémon también de tipo veneno así que puede estar resistiendo tranquilamente todo lo que le vaya a ser wigglethoff a pesar de que le causa gran cantidad de daño ya que tiene casi todos los acuacolas preparado acá ya no va a llegar uno más pero lo deja casi en la baja al wigglethoff casi wigglethoff creo que no tiene mucha oportunidad enfrentándose a muchos pokémon de tipo veneno que te vayan a sacar por eso los ataques de tipo fuego igual como que resultan muy efectivos en este tipo de situaciones tiene que responderla muy bien gelizen es uno de esos poques que puede disfrutar muchísimo con los pokémon de tipo fantasma ya a la vez con este caso que es el nido win que tiene la parte tierra y tapa que le haga súper eficaz con el burbujita y se queda con lo mínimo creo que les es súper eficaz pero no tanto para que él se lo pueda bajar de una buena vez y ahora si tenga el tierra viva casi con uno con nada de vida y le pueda quitar todo oscurito o si no el normal pero yo te recomiendo mil veces mejor que le pueda sacar el oscurito porque por más de que vaya a resistir el daño es lo máximo que puedes hacer acá rayo burbuja ya es su último porque el último que le ha quedado para que a luz puedan quitarlo del camino y aún así se quede con un poco más cuál es ese enfoque lo descubrimos ahora que es en el caso de toxicos va a necesitar doble movimiento yo estoy esperando que no que solamente se queda con uno pero estuvo nerfiado ahora sí solo le queda un poco más doble escudo para dárselo a froslas y froslas lastimosamente no es oscuro no existe el oscuro pero igual te lo dejo ahí ya si eres de la vieja escuela pues ya sabes que estas cosas van a suceder dentro del juego bueno en el caso de las infografías que haga el último para quitar la piedra de ahí para que pueda decirte con esto ya tienes más que suficiente y bien recibido toda la banqueta es que te estoy dejando al uno es toxapet setbol y mandibus es una gran 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 combinación yo estoy esperando que en verdad te puedas hacer de este equipo porque la 1500 funciona y en la copa halloween igualmente funciona sólo por un pequeño detalle si te van a sacar un nada y al final está de closer como que puedes ahí tener una pérdida pero casi del 80 por cierto es más que todo esa pequeña debilidad que puede tener si ves que atrás tienes aún aún nada o sospechas que puedas tener un nada cambia automáticamente porque ese toxapet va a ser la única fuente que tengas para quitar ese hada si utilizan el dobleada pues ya es casi 90 95 por ciento que dice ese es el contra que puede tener ese equipo pero el pro si es que no tiene nada detrás porque ya sabes que van a abundar mucho veneno si la gente creo que no va a estar utilizando a la trazada trazada pues puedes tener la de 10 ahí si te digo que puede funcionar este equipo muy bien para si no tienes que combatirlo todo con toxapet ahí se vale como que puede tener retribución y puede ayudar pero para hasta eso ya te pueden cambiar de porque aún le quedan los poques ambos están sin escudos y le vuelven a sacar al día que llega llega llegó llegó con lo mínimo llegó con lo último y ahora sí dale que no soy yo toma los alaridos posibles y también los juegos sucio posible a menos que pueda tener el rayo cielo hay que descubrir qué movimiento tiene se quedó un poco lag no puedo hacer el cambio está bien no importa no hay problema bola sombra hasta la mitad de la vida y tiene para un juego sucio menos mal lo contó muy bien antes que era su última oportunidad que tenía y así darle el bola sombra al mandibus es decir que el flot la puede bajárselo pero se lo va a terminar farmeando con un poquitito de vida para que le lance juego sucio y así le haga súper eficaz y también se pueda terminar con ese combate todos los equipos que te estoy trayendo la mayoría porque josé libro 3 con toxapet porque toxapet es el mejor de todo de toda la halloween cup así que espero que hayas hecho uno si no puedes hacer algún intercambio con algún amigo amiga entrenador o entrenadoras que puedas tener por ahí en esta te estoy mostrando toxapet pero ahora con una parte muy distinta en el caso de que puedas tener a umbrio con la de harido juego sucio y el ataque legacy última basa y también el night el dial ola por eso que te estoy trayendo derivados del mismo pokemon porque él es especial él y también te lo pueden sacar sacan a sus dos y ahora si salen antes para que se lo bajen también súper eficaz cuando metieron bola súper eficaz con la nieve de polvo y recontra mega archi one shoteado súper eficaz con el brillo mágico y con todos tiene esta así que está bien tranquilito es muy muy buen meta le sacan ahora si el toxapet y acá lo único que le queda es ver cuánto daño le puede hacer el brillo mágico por más de que sea un tanquecito y por más que le lance un pokemon que es tipo veneno toditito para ti utiliza el escudo se la escuchó o se la leyó muy bien el rival el umbrio lo resiste muy bien al toxapet el umbrio ya es demasiado pero demasiado tanque así que puede estar resistiendo varios movimientos que tiene lo bueno es que utilizó el escudo cuando más lo necesito y encima lo tuvo con psíquico si no lo tienes con última basa el psíquico te ayuda un montón porque es súper eficaz para los pokemon de tipo veneno y encima se queda corralado solamente con un poquitito más espero que se lo baje de una buena vez ahora viendo todas las posibilidades que puedas tener hay pocas que te van a sorprender que no están acá que no se los está mostrando el rival pero que si te pueden ayudar a armar muy buenos teams aparte de eso como te dije si que necesitas tu cuentita a leyenda puedes hablarme en la descripción de este vídeo sino al correo con el mismo nombre del canal o también lo puedes encontrar en la descripción para que puedas llevar tu cuentita leyenda tenga la nueva posecito y también te puedan dar algunos tips o algunos equipos que te vayan a funcionar para que tú solo también puedas llegar a este ese rangito de las posibles siguientes temporadas ojo que se quedó yo estoy esperando que no sea el onda tóxica no estoy esperando por favor es el onda tóxica se lo baja con un solo básico ya no le queda mucho le lanza el ataque a ver hasta dónde puede llegar y ahí se termina con todo pues nada más amigos se quedó con muy poco hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado like de engorda este vídeo suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que youtube te avise todas las veces que subo un nuevo vídeo yo soy José Edu este es José de Games y nos vemos en el próximo vídeo chau